Es el único de mis hijos que no me ha traicionado y que no me abandona aún después de muerto. Yo confío en él, como no confío ni en Diego, ni puedo confiar en ti a pesar de la ayuda que me estás ofreciendo. ¿Qué te pasa, Felipe? ¿Te duele la cabeza? Siento algo muy raro, algo muy malo. Siento que está muy cerca de nosotros. ¿Qué haces? No sé, no sé, es como una sombra, algo que pesa mucho. Me está durciendo el cerebro. Dame la mano. Está muy frío, Felipe, muy frío. ¿Entonces doña Alicia y don Diego salieron esta noche? Sí, salieron hace un rato. Él vino a llevársela porque quería invitarla a dar una vuelta y yo estuve de acuerdo en que lo hicieran. Ellos se encuentran muy nerviosos y preocupados. Y el estar acompañados les convendrá. Pues claro que sí. ¿O acaso es que no son novios? Ay, cómo me gustaría que salieran bien junticos como si fueran un par de tortolitos. Par de en la cabeza más de uno que piensa que porque la señorita Jaide vino a echar a don Diego, pues ya se les acabó el romance. Yo soy de la misma opinión tuya, Megateo. Ahora más que nunca les conviene mostrarse unidos y desafiar a las habladurías de este pueblo porque aquí la gente no habla sino basura. Si doña Perfecta llega a saber que siguen saliendo no va a terminar de componerse nunca y le repetiría la caticardia hace que le dio. Taquicardia, Megateo. Taquicardia. Escucha lo que voy a decirte. Perfecta jamás se repondrá porque tiene la raíz dañada. Posiblemente se recupere de sus males físicos pero nunca de los morales. Se quedará sola como una araña porque por mucha presión que ejerza jamás logrará que Diego deje a visita. Lo perdura todo. Por su crueldad y su intransigencia. Lo perderá todo, Megateo. Quisiera que lo perdiera todo y se quedara sola. Especialmente en este momento cuando más va a necesitar de sus seres queridos. Lamentablemente, doña Perfecta se está exponiendo a que eso suceda porque si no te perdona a ti, no comprende a Diego. Dime, ¿quién la va a acompañar en el futuro? Lo único que tiene son sus nietos. Es por eso que se aferra tanto a ellos. También puede perderlos porque no le pertenecen. Tarde o temprano regresarán al cuidado de Alicia que es su mamá y aún más si ella llega a casarse con Diego. Espero que eso no ocurra. Desde ellos se quieren y se quieren intensamente y nadie va a separarlos. Y mucho menos ahora que quieren formalizar su relación. Yo mismo hablé con los dos y ya no me queda ninguna duda que no entiendo por qué todo el mundo quiere separarlos. ¿Por qué no los dejan libres para que puedan realizar sus aspiraciones? Yo siento que Alicia es una mujer extremadamente calculadora y maligna. Una persona que es capaz de engañar al más vivo. Por ejemplo, don Justino Brignón. Por Dios, Edé. ¿No te has dado cuenta del inmenso favor que le ha hecho Alicia a ese señor? Lo ha ayudado a vivir, a recuperarse. Lo rescató de las sombras como él mismo dice. Justino Brignón estaría muerto en este momento si Alicia no se hubiera atravesado en su camino. ¿Por qué dudas de su sinceridad y del amor que siente por tu hermana? ¿Acaso tú no has amado nunca de verdad? ¿Y por eso no crees en el amor de los demás? ¿Creer en el amor? ¿Te sientes tan vacía? ¿Desconoces tanto ese sentimiento que no sabes que es capaz de mover montañas? ¿De obrar milagros? Tú sabes que una vez traté de conocerlo y lo único que recibí fue una decepción muy grande. Para mí el amor no es una realidad sino una ilusión. Esas palabras suenan falsas en una persona tan sensible como tú. Un artista que es capaz de mostrar, transmitir tantos sentimientos debe tener mucho amor para entregar. Edé Blanco, tú eres algo muy especial. Muy especial. Así te lo niegues a ti misma. ¿Allí están? Sí, los veo. Como verás, ya no se esconden. No esconden su romance. O como se llame, lo que tienen. Bueno, ¿por qué habrían de esconderlo, si ellos se aman? Ya todo el mundo sabe de su relación. Mejor muestra las caras, ¿o no? Edé, cuando el amor es sincero, no hay que sentir vergüenza, hay que sentir orgullo. Tu hermana se encuentra aquí con Dima. Sí, ya lo sé. Me di cuenta desde que entré al restaurante. Espero que no te pongas nervioso, Ana. Diego, no sé qué actitud tomar. Vamos a actuar con toda la naturalidad del mundo, mi amor. No vamos a permitir que ella nos intimide. Estará pensando lo peor de nosotros. No, posiblemente no. Sé que ha estado haciendo sus averiguaciones y eso es una buena señal. Claro, no quiere decir que de un momento a otro la vamos a tener como una aliada, pero al menos sé que va a comprender un poco mejor nuestra relación y eso para mí es lo más importante. Dime que te sientes bien. Contigo siempre me siento bien, Diego. Tienes que admitir que hacen una excelente pareja. Se quiere, se nota que se quiere. No tienes que mortificarte de esa manera, cariño. Las cosas hay que tomarlas con calma. ¿Cómo no voy a mortificarme si tú mismo me has dicho que Diego y Alicia Guardiola se están viendo con mucho más frecuencia que antes? Si lo están haciendo es para desafiar a la gente y a su propia familia, pero ¿cuánto puede durarles el gusto? Tan pronto doña Perfecta salga del hospital, me imagino que se les acabará su cuarto de hora porque esa señora va a ejercer serias represalias valiéndose de los niños y sin los niños esa relación no tiene ningún futuro. Cornelia, yo te juro que si Diego y Alicia no se separan pronto, seré capaz de hacer cualquier cosa. Cuidado con esos arrebatos, niña. Yo ya te he dicho que eso no conduce a ninguna parte. ¿Se puede saber cuál es la habladera de ustedes? ¿Es que usted no tiene oficio en su casa que viene a entretener a aquella mujer con sus chismes, Cornelia? ¿Y quién le dijo que estamos chismeando? ¿De qué manera tengo que hacerle entender que no me gusta que venga aquí? ¿Y por qué no puedo venir? ¿Es que acaso este no es un establecimiento público en el que puede entrar todo el que le dé la gana? Ahora no estamos atendiendo al público y si así fuera, nos reservamos el derecho de admisión por si no lo sabía. Hipólito, no permito que... Déjalo, que yo me puedo defender solita porque estoy harta de las insolencias de tu marido. ¿Quién se cree que es usted para venirme a ofender después de que yo lo ayudé cuando llegó al pueblo sin un centavo? Ya se le olvidó que yo lo mantuve por mucho tiempo, Hipólito. Cuidado con lo que dice, Cornelia. Cuidado con lo que me dice usted. A mí no viene a prohibirme la entrada en este establecimiento porque yo no le he prohibido la entrada al mío y buena plata que nos quedó debiendo a las muchachas y a mí. Si algo le debo, le pago ahora hasta el último centavo. Nada me pague porque nada le estoy cobrando. Lo único que le exijo es respeto, carajo. Entre bomberos no nos pisemos las mangueras, mi estimado Hipólito. Y tú, cuidado con lo que haces. Ya te lo dije, ¿no? Aide, ¿te sientes más relajada después de nuestra salida o todo lo contrario? ¿Te sientes tensa porque nos encontramos con tu hermano y con Alicia? No sé qué pensar. Tengo que coordinar mis ideas. Es que lo veo todo tan revuelto. Si quieres, yo mañana puedo acompañarte a llevar las manetas a tu casa. Te estás tomando demasiadas molestias por mí. Mejor emplea tu tiempo en cosas más importantes. Aide, es que no creas que tú eres muy importante para mí. Y más, por favor, que pases buena noche. Prométeme que vas a estar tranquila, mi amor. Que vas a alejar de tu mente cualquier incertidumbre que puedas tener, ¿sí? Lo intentaré. Todo va a salir bien, ya lo verás. Lo que dice don Justi no es cierto. Solamente estoy esperando que mi madre se recupere para tratar de ayudarte a que tengas legalmente a los niños bajo tu protección. O mejor dicho, bajo nuestra protección. Y volveremos al círculo vicioso. Tu madre se pondrá mal nuevamente. Lo único que mi madre necesita saber que la ley está de tu parte. De todas maneras, de pronto vamos a estar juntos, mi amor. Tú, los niños y yo juntos para siempre. de pronto. Es alguien muy malo Alguien muy malo que tiene rabia Mucha rabia, yo lo siento Tiene mucha rabia Felipe, Felipe ¡Despierta, Felipe! ¡Felipe, despierta! Es un animal feroz ¡Quiere atacar! ¡Tiene ganas de matar! ¡Quiere matar! ¡Despierta, Felipe! ¡Despierta!